¿Dónde puedo consultar el estado de mi caso con Nusis? Acá te comparto más información al respecto. Recuerda que puedes formar parte de esta gran familia y ayudarnos a llegar a nuestra meta de 317.000 suscriptores en este canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y dale like a este video. ¡Gracias! Número 1. Ingresa al sitio web de UCIS. Número 2. Busca el apartado de Maneje su caso. Ahí selecciona Verificar el estatus de su caso. Número 3. Ingresa tu número de recibo. Debes omitir los guiones y puedes incluir los demás caracteres incluyendo asteriscos si formarán parte de tu número de recibo. Número 4. Luego selecciona el botón de Verificar tu estatus. ¡Y listo! Podrás verificar cuál es el estado actual de tu caso pendiente con UCIS. Es muy importante que estés muy pendiente de tu caso con UCIS. Y si está demorando más de lo normal, puedes ponerte en contacto con tu abogado experto en las leyes de inmigración para que analice la situación y te diga qué pasos puedes tomar. Te invito a que te unas al Club de Jessica Domínguez. Ahí recibirás contenido exclusivo semanalmente y también lo más relevante sobre noticias de inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar este su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.